Amigos bienvenidos, en las últimas horas ha trascendido la noticia de la muerte de Alec John Satch, bajista original de la banda Bon Jovi, ficha clave en la fundación de la agrupación y componente primordial del sonido que los hizo famosos y los llevó a vender más de 130 millones de discos alrededor del mundo. La noticia fue confirmada por su ex compañero, John Bon Jovi, quien escribió un breve pero emotivo mensaje en sus redes sociales. Tenemos el corazón roto al escuchar la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Alec John Satch. Estuvo desde el inicio. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue integral en la formación de la banda. Para ser honestos, encontramos nuestro camino a través de él. Él era un amigo de la infancia de Tico y trajo a Richie a vernos actuar. Alec siempre fue salvaje y estaba lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales nos traen una sonrisa a la cara y lágrimas a los ojos. Le echaremos mucho de menos. El legendario músico había nacido en Nueva York el 14 de noviembre de 1951 y falleció este domingo 5 de junio de 2022. Tenía 70 años y las causas exactas de su muerte aún no han sido reveladas. Satch se separó de Bon Jovi en 1994 y fue sustituido por Hugh McDonald. Nunca se conoció el motivo real por el que se marchó del grupo. Sin embargo, en algunas entrevistas posteriores, el bajista dejó entrever que el ser el mayor del grupo tuvo sus problemas. Tenía 10 años más que Bon Jovi y durante los años 80 su casa discográfica le exigía, lo obligaba, a que mintiera sobre su edad, ya que decían que comercialmente vendía más una banda de guapos veinteañeros y él ya estaba en los 30. También en otra entrevista del año 2000 indicó que el tema de la edad pesó bastante para su marca del grupo a mediados de los 90. Cuando cumplí los 40 empecé a quemarme. Nos hicimos demasiado grandes. Sentía que en lugar de ir a tocar rock con unos amigos iba al trabajo y eso no era lo que yo quería sentir. A pesar de su distanciamiento, Alec volvió a tocar con Bon Jovi en diversos eventos especiales, como cuando entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2018. Soch participó en la mejor etapa de la banda, la que agrupa sus primeros 5 álbumes. En estos años forjó su leyenda a la banda estadounidense, definió su estilo y alcanzó su máxima popularidad. La aportación musical de Soch fue relevante, ofreciendo un sonido de bajo fresco, funk y juguetón para el rock melódico de Bon Jovi y creando grandes clásicos como You Give Love a Bad Name, Keep the Faith, Born to be my Baby o la mismísima Living on a Prayer, quizás su canción más conocida. Buen viaje, Alec John Sachs y gracias por tan excelente música. Buen viaje, Alec John Sachs y gracias por tan excelente música. Buen viaje, Alec John Sachs y gracias por tan excelente música.